Aquí estábamos marcando los días para ir a Cuba. La bandera cubana es Nidia que la hizo. Y yo me ocupaba de cambiar el número. Un dodo para el club amigo. Toda la familia, solo los gatos, se quedan montados. Que ellos no van. Eso es Rolando que lo escribió. Y el 2 de abril, Guantánamo, padre, abuelo y a olvido suegro. Y regresó al hotel el 6 de abril. Es Rolando que escribió eso. Artransat, opción plus. Es Rolando que escribió eso. Y además, Rolando escribió aquí. Un día, dodo, club amigo, Artransat, opción plus. Y la sonrisa. Yuppie, como le decía. Yuppie. Y...